Fuerza ya lo tengo Ah, pero no lo puedo usar todavía fuera del mundo me parece ¿Hacia el norte? ¿El teleférico ha estado hacia el norte? A lo mejor es más rápido ir hacia el norte directamente O hacia el lado No, claro Creo que si voy hacia el norte ahora puedo llegar directamente Creo que antes no podía por lo que es fuera No sé Vamos a ir hacia el norte porque parece el camino más rápido Que no te voy a dar toda la vuelta como el otro día A lo mejor el otro día tuve que volver hacia atrás Y no volví hacia atrás ¿Hacia el norte que voy? ¿Hola? Ah, esto es lo de la familia Estratega Vale, vale, no sabía dónde estaba Tengo que romper esta roca Si esto quiere No viene por aquí la otra vez La vuelta la di por la izquierda o por arriba No me acuerdo Estos son los entrevistadores Por aquí ya he estado Y... Ah, un momento El desierto Me hablaron del desierto Que no podía pasar Porque la tormenta es demasiado fuerte Si vengo con la bici rápida tampoco podré, ¿verdad? Voy a tener que dar la vuelta de todas formas, yo creo ¿Hay alguna forma rápida de poder hacer esto? Hola, soy el teleférico y estoy aquí totalmente descarado al principio Y no tienes que dar vuelta ni tienes que dar nada Era lo primero que te encontraba Sin embargo yo pensaba que lo encontraba al final Vale, nada Voy a coger el objeto que me pertenece legítimamente Desde el último día Protección especial Que nunca jamás utilizaré Muchas gracias Pero ya no la veo ahí molestando a la vista Porque queda feo Ver las cosas tiradas en el suelo Con tantas papeleras Sin... Sin nada que llevarse a la boca Madre mía Es toda una desgracia Pero vamos para adentro Con la bici aparentemente ¡Buenas! Lo primero es lo primero El deber me llama Necesito... Necesito relajarme No... No tiene... Demasiado caro Vamos a ver Cómo os lo explico Voy a tener que cerrar el teleférico Y lo voy a restringir Para mi uso privado y personal Solamente para mí Porque... No tenéis la papelera en regla Como siempre El teleférico está listo para subir ¿Quieres montarte? Ya digo No pienso pagar nada No tenéis... No tenéis licencia No tenéis licencia de papelera en regla Os la voy a tener que revocar Porque la papelera está vacía Como ya digo Pasa por aquí Bien Creo que no me han cobrado nada Ha funcionado Hay una cueva ahí Que llama la atención bastante Como deberías venir aquí a lo mejor Fantástico Ha sido un poco... Peor que de lo que esperaba Pero bien Muchas gracias por usar nuestros servicios Mira si es que lo sabía Papelera está vacía Vaya por Dios No pueden dejarse una llena O algo Para hacerme el favor Te digo... Te lo digo yo que lo sé Las reaccionistas de la entrada Son gemelas Y la de la salida también ¿Cómo te quedas? Ah... No que por mí de la sorpresa ¿Por qué? Algunos personajes dicen Mira estos NPCs que son Totalmente iguales Es que son gemelos Pero hay otros NPCs por el mundo Que son todos iguales Y a nadie le importa Con esto será para volver Así que mejor que no Vamos a la... Ah, mira Están... Están haciendo pelea a los perros ¡Ey! Son los del equipo agua Y el equipo AIDS Tranquilidad A ver si voy a tener que atropellar Con la bici ¿Eh? Que no... Madre mía No te bajes ¡Hola! Si expandes la tierra Leptad de los Pokémon De tipo agua Se producirá ¡Eso, eso! Abracémoslos Estáis luchando con dos puchienas Tío ¿No veis lo ridículo Que resulta esto? Que a lo mejor Que sois equipo agua Y equipo magma Pero si habéis utilizado Los mismos Pokémon patéticos O sea No os dais cuenta Que son lo mismo Que sois iguales Que sois lo mismo Que si ponemos un espejo Nadie se ha dado cuenta ¿Pensaríais que estéis luchando Contra vosotros mismos? ¿De verdad? Vamos a ver Estarán los líderes por aquí Míralos Míralos Cuidado Combate de puchienas Perfecto No, quería hablar con tu dueño Aunque no sé Que me va a contestar De forma más inteligente Los meteoritos Cotieron un poder inmenso ¿Algo que añadir? El equipo magma Que es pan de la tierra firme No es una locura Madre de Dios No te digo Anda coño Que aquí está la historia Super puchiena del líder Por Dios Tío Con la barba Con la bandana Y con el traje de pirata Me esperaba algo más No sé por qué Me esperaba algo más Pero me esperaba algo más El que diseñó tu personaje Se está pegando Cabezazos contra una pared Tío No puedes ponerle A ese tío Un puchiena Ponle un Pokémon Más imponente Por amor de Dios Puede también Que le gusta facilidad Al equipo magma Voy a luchar a su lado Definitivamente Nah Luego Se las puede apañar Su puchiena Es suficientemente Poderoso seguro Vaya Equipo mamano Superbra Número No podemos con ellos Si solamente alguien Nos viene a ayudar Desinteresadamente Aunque efectivamente Somos malos también Esos estúpidos Del equipo Aqua Siempre se meten en medio Venga vale Juego Pero espérate Yo he decidido No he curado mis Pokémon Si los he curado Si los he curado No me acordaba Oye Yo también quiero ser popular Perro flauta Por lo menos muestrales Que se pueden evolucionar Los Pokémon o algo Debería de evolucionarlos Solo para luchar Codo con codo Con el tío este ¿Quieres un poco de ayuda? No tiras de paseo Incordio Oye No te falta yo al respeto Y puedo Porque tienes un puchiena Que lo sepas O sea De verdad Si me meto en medio Buenas Eh ¿Cómo hacemos esto? Un combate a cuatro bandas Cuando Cuando De la señal Os lanzáis Como los locos A atacaros mutuamente ¿Qué opinas De todo esto? Que estáis haciendo aquí Un enfrentamiento Del viejo este Pero con puchienas En lugar de con pistolas ¿Qué es? Al primero que le pase La hepatitis El puchiena Pierde Y está muerto Básicamente En un par de semanas Pero está muerto Aplastaremos Aplastaremos esos pares Del equipo Agua Y seguiremos Luchando Para expandir La tierra firme Apártate De nuestro camino Vale Queremos expandir La tierra firme Para el beneficio De todos Ya lo sé He visto Superman 2 También Y es Probablemente El mejor El mejor El mejor plan maligno De la historia La energía del monte Cenizo Y el poder del meteorito Todo será nuestro Por la gloria De equipo magma Madre mía Buenas Eres un combate Me aburro Nadie me habla En este sitio No tengo un puchiena Y me marginan Nosotros del equipo magma Estamos trabajando duro En beneficio de todo Porque si hay más tierra Habrá más sitios Donde vivir Todo el mundo Sea más feliz Tenemos kilómetros Y kilómetros De desierto Tío Aprovechar eso Antes que poneros Aquí a hacer Reestructuraciones urbanísticas Por favor Cuanta corrupción Todos quieren ser El que ponga la casa En la primera línea de playa Y ya está Recluta Puchiena Porque me sorprendo Mira Ligeramente evolucionado Tiene nivel 22 Vaya Todos los ataques Le van a hacer regular Pues colmillo rayo Que por lo menos No es de su mismo tipo Un golpe crítico Por si acaso Qué abuso macho Desde que evolucionaste Te ha vuelto Desde que dejaste Las patillas largas Te ha vuelto Un poco violento Tío Ah mira Koffing Tiene algo distinto Y yo sigo sin tener fuego Pero es veneno ¿No? Un psíquico Le afectará Es el primer Koffing Que me sacan ¿Verdad? No recordaba Que tuvieran Koffing Esta gente Confúndele Aunque por la cara Que tiene Ya está bastante Confundido Seguramente No sabe muy bien Qué hace aquí En la pelea esta De Puchienas Pero bueno Cuenta bajo Koffing Lo has intentado Y es lo importante Realmente Qué hay que decir Con qué he perdido Pues eso De que Puchiena Tío Puchiena Ea Que te vaya bien Yo voy a seguir aquí Madre mía Me tiene traje especial Maitiena Va a por él Perroflauta Demuestra tu superioridad Es el ojos chinos Este ¿Pero qué? Con que tú otra vez La misma que desbarató Mis planes En la cascada Meteoro Larga Pero es que No nos dejarás en paz Algún día Alárgate de aquí una vez He tardado una semana En llegar aquí La culpa es vuestra Claro Estáis en enfrentamiento De Puchienas Y claro La cosa está igualada Y no se sabe cuánto tiempo Lleváis aquí No lo soporto No te soporto No te soporto más No te soporto No te enfades Mocosa de la vida No te soporto Menos hablar Y más pelear Te has olvidado El Pokémon en casa De verdad Venir mejor preparados Ah Voy a aplastarte como un insecto Ha abierto los ojos Ha abierto los ojos Estamos perdidos Tiene el Saringan Por lo menos Tío Esos ojos rojos No son normales Ahora Ahora conoce Todos mis movimientos Tío Eres Es Es la cara del mal Básicamente Voy a aplastarte como un insecto Ya verás Si no volverás a entrometerte Cuidado conmigo Súper poderoso Tatiano Koffing Vaya Me ha sorprendido Pensaba que iba a empezar Con Puchiena No sé por qué Vale Pues Contabas como volador Solamente hay una forma de averiguarlo Colmillo rayo ¿Es volador veneno o es solamente veneno? Es solamente veneno Es que como últimamente le ponen a todos los que están flotando volador Pues Ya no lo sé Y se está lagueando tío Koffing es tan raro que se laguea Se lagueado La vídeo El juego durante un rato Mirad la animación del Koffing tío Eso no está a 60 FPS Nintendo Me siento estafado Se laguea Koffing Demasiado para la 3DS Un Koffing en 3 dimensiones Mirad Cuando hace el primer plano se laguea A ver Ataque gratis ¿Qué me hago hacer? Ah Tiene levitación Pues no es volador Pero como si lo fuera ¡Hala! Loco de la vida Ya no te adjunto Eso no vale Estúpidos terroristas A la primera de cambio se inmolan Tío Perdidos Mi único punto débil Un Numel Pero esta vez Esta vez Tengo a Teninosuke Que algo le podrá hacer No de agua Pero algo le podrá hacer Muérdele o algo Aunque creo que tiene bastante resistencia física Probablemente Solamente tiene nivel 24 Ciclón Le quito 40 Mucho más de 40 No tendrá tampoco Va Muérdele Vamos a ver Si eso lo remato con un ciclón Y ya está Sí Ciclón Muerta segura Au Todos mis dolores Ah no Ciclón no es lo que quitaba 40 Me he equivocado Ciclón es lo que se queda varios turnos ¿Cuál era el movimiento tipo dragón Que quitaba 40 siempre? No era ciclón Era Furia dragón Era algo dragón Joder De verdad Algún día me aprenderé los movimientos Hazle un placaje Por Dios Cosa más triste Coyeja Ya está Uy otra vez A lo mejor si trajera más de dos Pokémon 2400 Oye no está mal Cierra los ojos ya Que es raro Menos mal Gracias Reconozco que eres fuerte Y que tienes a rojo Pero me temo que la victoria te será inútil Ha vuelto Que no abras los ojos Tío Que es inquietante Por favor El meteorito que recibimos de parte del profesor Se encuentra en manos de nuestro líder Lo oyes bien Que dónde estás Sigue adelante Él se encargará de ponerte fina Muchas gracias Jojojo Ha resultado de gran ayuda Si te digo la verdad No tendrás algo de picar No tendrás algo de picar Me está entrando hambre Subir al volcán Y eso No Vale Hola Eso es definitivamente maligno Tío No sé si me gusta Vamos a cambiar a Mightyena Aunque ha hecho lo que ha podido Ten nosuke delante Que aquí hay mucho fuego Y muchas cosas Y a lo mejor te necesitamos Aunque no tengo los mejores ataques con él Pero bueno Impone Por ahí hay un camino Que tengo que visitar luego El poder que tiene este meteorito es enorme Si fusionamos la energía explosiva Que ya hace en el núcleo del planeta Con la del meteorito ¿Qué? Perdona Sigue hablando No quería interrumpirte Creo que está intentando descubrir La fórmula de la Coca-Cola O algo así Esa mirada tuya Da prueba de una voluntad Que no se rinde ante nada Sí Era la misma que se interpuso En nuestro asalto Al museo oceánico De Ciudad Portual Vaya, vaya Si has llegado hasta mí Eso significa que has derrotado a Tatiana Tatiana Tampoco te sorprendas No era gran cosa Como me temía aquella vez El resultado ser Un Purulento grano en la axila Gracias Aunque por otro lado No deja de ser admirable Tu valor Sabes, te mereces Que te revela un par de cosas Que te sería de muchísimo interés Vas de rojo Y no confundo Aliado de enemigo Así que te voy a contar Mis planes malignos Como siempre Hace miles de años Existió un enorme ser Que según cuenta la leyenda Creó la tierra firme En él residía un poder formidable Que debe ser nuestro Por algún motivo Que no pienso explicar Cerrado de un Pokémon Legendario ancestral Capaz de expandir La tierra firme A su antojo Ahora Esta fuente de poder Se encuentra sumida En un profundo letargo Nos preguntamos Que nos haría falta Para despertarlo Y nuestras investigaciones Nos trajeron al Monte Cenizo Donde encontramos Este meteorito Suponemos que Cumpliendo ciertas condiciones El meteorito Se transformará En una piedra activadora O una megapiedra Por ejemplo Luego Luego en el Monte Cenizo Ya basta Que concluya La lección de historia Tío No sabes narrar Nada bien Ha sido súper aburrido Te doy un 4 Para la próxima vez Tráeme los deberes Mejor hechos de casa Y no te lo inventes Sobre la marcha Como que Una megapiedra Una piedra activadora Por ejemplo Hemos tocado la piedra Y a lo mejor Esto se transforma ¿Por qué? ¿Por qué sí? Muy bien Ya se va a repasar cuentas ¿Recuerdas lo que nos hiciste En el Museo Oceánico? Pues yo sí No te lo perdonaré nunca Que desbarataras Nuestros planes Y que nos quitaras El primer plano Con tu súper 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 Interesantísima noticia De Lung No te lo perdonaremos nunca Básicamente Te haré morder el polvo Con mis propias manos Considéralo un privilegio Y saldremos en primera palma Por fin Como nos merecemos Porque nadie habló Del secuestro ese Porque dijimos Alguna tontería En las noticias Esa megapiedra De las gafas No me gusta Tío Tendrá tres Pokémon Pero me va a hacer Una mega evolución Que voy a seguir bailando ¡Qué cabrón! Tenía que haber dejado A Perroflauta Sabía que tenía que haber dejado A Perroflauta ¿Por qué no he dejado A Perroflauta? Tenemos que haber hecho El combate definitivo Vaya por Dios No me copies las habilidades Que está feo Eres oscuro El mordisco Te va a hacer nada Vaya No ha sido la mejor decisión Del mundo Perroflauta Demuéstrale Quien es el mejor Hay que hacerlo Aunque va a recibir Un turno gratis Me hace la pena Se laguea el juego En primera Cuando ponen Los primeros planos En esta escena Debe ser por el volcán O algo No lo comprende esto Vale ¿Quieres que te haga Muchos ataques siniestros Que no te va a hacer una mierda? ¿O colmillo rayo Que como no tiene mucha fuerza Tampoco te va a hacer una mierda? Elige Me tienes menos nivel Así que te jodes Joder Qué críticos más de folla No te contones Que me enfado Bueno Que gane el azar Vamos a hacerle un mordisco Au Qué cabrón Me estás en ataque especial Hijo de perra Volveré Y más fuerte Y más confuso Vaya por Dios Hola ¿Sabes que eres súper eficaz Contra mí? Aunque como tengo Ada No estoy seguro Le copié intimidación Te voy a hacer un movimiento No le queda mucha vida Beso de hernaje Que hacía exactamente Nada le chupo vida Vamos a intentarlo Beso de hernaje Que creo que como es de tipo hada Le afecta Pero no lo sé Porque tipo hada Es súper confuso Sí que le afecta Vale Tipo hada Es igual a Lo contrario que Psíquico En este caso Contra los de oscuros Vale Bien Que no No subas tanto de nivel Que te estoy viendo emocionado Grahim Y sabes que no puedes bailar No puedes bailar No te voy a dejar bailar Proflau te ha subido de nivel Todo gracias a él Oferia también ha subido de nivel Camerud Mierda La hemos cagado Camerud este sí que me da más miedo Aunque Sea un poco ridículo El Pokémon No tengo nada contra él Porque no tengo agua No tengo realmente Ningún ataque de agua Y Mordisco no le va a hacer Ni el huevo Daño secreto Hazle algo Tal vez Tiene nivel 27 Ah mira Es de fuego Entonces sí que cambia El elemento también Con daño secreto Bueno Le he quitado algo Au Eso no vale Tío soy un pez Literalmente No me puedes No me puedes quemar Tío soy de agua Voy a ver el Mordisco Cuanto le quita Pero no espero que demasiado Piedra eterna Pero no tengo ninguna piedra eterna Que yo sepa Sigue insistiendo Algún día me quitarás más vida Algún día Me está matando el quemar No otra cosa Voy a hacer daño secreto otra vez Le he quitado razonablemente bien Porque simplemente Porque es especial Ah pues ahora le he quitado una mierda La primera vez fue crítico No me he dado cuenta Au Empieza a molestar ya Empieza a ser molesto Y a ciclón Cuidado Vale Y vamos a ir de aquí Porque nos van a reventar La quemadura no me sienta bien Hostia Melendi quiere protagonismo Golbat Es veneno Debería poder con el congrahim Puede que tenga Voy a mirarlo A ver Estando quemado No le quitarás una mierda Pues vale Es verdad Se ha muerto ya O sea que Que bien Confusión Mierda Es más rápido que yo Tantas clases de baile Tanta tontería Y no tienes la agilidad suficiente Para ser más rápido que él Que vergüenza Por favor Por eso no te vamos a dejar Evolucionar A la bailarina esta Porque no te lo mereces Ah mierda Golpe crítico Claro ¿Por qué no? Tío una confusión O algo No hubiera venido mal Es volador también Ofelia Ay No tengo ningún ataque De roca realmente Tengo golpe roca Que siempre confundo Como que es de roca Pero no es de roca Da igual Pégale un poco Así por lo menos No va a evolucionar Ahora lo sé Ahora ya me ha asegurado Le voy a hacer tiro Vital Au Como es volador No es eficaz Desarme Y luego fuerza Por ejemplo Joder Tío es rápido Bueno también yo soy más lento Que un tonto Pero bueno Deja de confundirme Tío Barrio bajero Se puede ser Y por qué tienes la mega piedra Si todavía no la has utilizado Y fuerza Aguanta Apenas ha sido nada Y no te pegas a ti mismo Que me acabo de acordar Que es una cosa que puedes hacer Ofelia Deja de hacer Lo que te digo Que no hagas Venga Robin Te toca Hasta que no seas capaz De superar al murciélago Robin No vas a poder Independizarte Y lo sabes Así que esta es la tuya Es un ataque rápido Con la vida que tiene Y la diferencia de niveles A lo mejor lo mato Y me aseguro De atacar primero Alguna vez Estúpido Golbat Vale Fantástico La pelea ha sido Perfecta Sin ningún tipo de error Era dura de pelar No te has inmutado En lo más mínimo Dineros Muchos Guay ¿La mega piedra Es para Cameroot? Guau Eso es malo Me sorprende Que hayas podido Plantarme cara Y eso que Eso me vende Que hayas Podido plantarme cara Ah, gracias Se ha cerrado la boca Muy bien En tal caso Yo también desataré Nuestro poder En toda su furia Y magnitud Y aplastaré sin piedad Hasta el último fragmento De tu esperanza Supre o mierda Tío La mega piedra Queda muy bien En las gafas No la desaproveches Utilizándola Como decoración Está perfectamente bien No había ninguna necesidad Sufrir a la terrible Fuerza Terrible De la mega evolución Te llaman al busca Te tienes que ir Urgente Qué lástima Que no vayas a poder Vamos a dejarlo Para otro día Mañana Seguro que no se me olvida Quedamos aquí otra vez Y hacemos lo que tú quieras De mega evolucionar Y todo eso Pero Ahora mismo me viene mal ¿Cómo? ¿Al monte pílico? Muy bien Me pongo en camino Espero que me perdones Por dejarte en la mitad De tan interesante combate Te entrego este meteorito A modo disculpa Espero que te guste Gracias Te dejo vivir Y además Toma esto Es una mega piedra Seguro Va a ser una mega piedra Seguro O algo así O sea que No me olvides de tu cara Gracias Hemos ganado definitivamente Sin ningún tipo de problemas Y le hemos dejado de vivir Porque somos buenas personas No me ha amenazado Con mega evoluciones Ni nada parecido ¿Qué haces tú aquí criatura? ¿Dónde está El dichoso Magno? Ha tenido que Solo hay un camino Ha tenido que pasar Por delante tuyo Como estabas entretenido Con el puchi Llena de las narices Haciendo el tonto Pues No te has dado cuenta Con lo que nos ha costado seguirlo Y eso no me puedo creer Que te haya dado El meteorito Que tanto deseaba ¿Será? ¿Acaso he encontrado Una piedra mejor? Maldita sea No soporto más Esos tipejos Adiós Hasta luego Ya nos vemos Si eso Madre mía Qué gente ¿Puedo tocarle A la máquina esta De destrucción mundial? A ver qué pasa Esta extraña máquina No responde Busca un botón rojo Tiene que haber Algún botón rojo En alguna parte ¿No? Qué lástima Quería ver Una evolución volcánica Y me voy a caer con las ganas Pero ¡Oh! ¡Ajaja! No había visto este camino antes Seguro que estaba delante de mis narices Y me lo he perdido Menos mal Que me he dado cuenta ¿Qué es esto y por qué eres para mí? Calcinación Eh Algo es algo Fenomenal Fenomenal Ahora sí Hemos Vamos en bici ¿Qué pasó? Tenemos Sube las escaleras con la bici De alguna forma Y vámonos de aquí Que no nos quieren Y hay que ir a otro monte Nos hemos puesto a perseguir A un grupo de montañeros O algo así Y estamos Están nada más que organizando excursiones A subirse a las montañas Y estamos metiéndonos en su vida Muchísimo Pero Pero bueno Ya que estamos Nos ha dicho que va a ir al monte no sé cuál Habrá que seguirle Solamente para molestar Generalmente Que no está mal Señora ¿No cree que se ha perdido?